El mañana presenta el clima de los dos Laredos. Buenos días tengan todos ustedes en esta fresca mañana de lunes, inicio de semana, iniciarla con la mejor actitud. Le comento cómo se encontrarán las condiciones meteorológicas para el día de hoy, ya que tendremos temperaturas favorables para esta tarde, sin probabilidades de lluvias con máximas de 19 grados centígrados y cielo medio nublado y por la noche algo de frío con mínimas de 8 grados centígrados. Para mañana martes, clima más cálido se espera con máximas de 25 grados centígrados y mínimas por la noche de 12, mientras que para el miércoles se prevén máximas de hasta 21 grados con mínimas de 11 y un 40% de posibilidades de lluvias. Así llegamos al final del pronóstico del tiempo, pero no sin antes dejándole la frase del día, los que renuncian son más numerosos que los que fracasan. Esto ha sido todo por mi parte, gracias por acompañarme, mi nombre es Dora Díaz y le deseo que pase un excelente día.